Esta es la que compartimos y nos lo regalas, aunque no comas productos así directamente nacidos de la tierra, que digas, yo como ya alimento industrializado, pues de todas formas viene de un solo lugar, el agua también viene de un solo lugar, el aire viene de un solo lugar, entonces esos sí son temas, pero de alguna forma cuando nosotros estamos presentando nuestra música, no es que todas las canciones estén enfocadas a estos temas, hay muchos temas de amor, de sueños, cosas así, pero de todas maneras creemos que en conjunto si hay como una sensación, es la sensación de que bueno, como que estamos queriendo vivir otro mundo, estamos queriendo vivir y construir otra realidad que no es la que estamos viviendo, que no es la que estamos leyendo en los periódicos ni en las redes, es como un mundo mucho más libre, mucho más amoroso, mucho más compasivo, nosotros en nuestro grupo somos un grupo que no tiene manager, un grupo que no busca firmar con una compañía discográfica, ni siquiera es música, es música muy, ¿cómo se dice? cuando no la encuentras en otro lugar, bueno, es es muy especial, no la van a encontrar en Spotify, ni la van a encontrar en iTunes, o sea, nuestra música la van a encontrar aquí, creemos que la forma en que nosotros nos conducimos como grupo, en este caso musical, es un puente de comunicación con las personas, porque estamos diciendo, haz lo que te gusta hacer, rompe con las barreras, no te quedes con lo que te dicen que tiene que ser, es decir, nosotros tal vez como grupo nos dirían, no, es que tú tienes que estar en Spotify, no, y es que tú tienes que estar en iTunes, o tú tienes que tener un manager, y tienes que, y tienes, y tienes, y tienes, y nosotros decimos, no, nosotros queremos gozar la música, nosotros queremos tener una relación diferente con la música, no importa que no tengamos un manager, y no importa que la gente no nos encuentre en Spotify, lo siento, eventualmente tal vez nos encontrarán, pero no es algo que nosotros ya de entrada estemos pensando, nosotros en lo que estamos pensando es en disfrutar de nuestra música, en encontrarnos como músicos, como creadores, en hacer giras totalmente libres, en las cuales hicimos una gira hace año y medio, más o menos, y bueno, en esa gira teníamos contratada solamente una presentación, son giras con un formato 100% acústico, ni un solo cable, ni un solo micrófono, esto con la intención de que la gente pueda recibir el sonido de los instrumentos directamente de donde está surgiendo, esta idea vino porque dentro del grupo, Rodrigo Aros, el chino, toca incitar este instrumento de la India, que es un instrumento que tiene una sonoridad divísima, que cuando lo estás escuchando así, de forma acústica, es mágico, es maravilloso, y nos dimos cuenta que cuando lo conectábamos, bueno, un poco se perdía esa magia, entonces dijimos, bueno, creemos, crea, vamos a crear este formato totalmente acústico para un público muy reducido de 100 personas, 150 personas, para que puedan escuchar y citar directamente, para que puedan escuchar la guitarra, la guitarra de pano, que puedan escuchar el contrabajo, que puedan escuchar la voz y vibrar, porque es como una, algo que de alguna forma hemos olvidado un poco, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la música, pues ya una vez que está siendo amplificada, la música digitalizada, la música que escuchamos en el radio incluso, pues es como un rompecabezas, un collage de pedazos digitales, ¿no? No es ni siquiera realizada de una toma, es decir, que los músicos digan un, dos, tres, cuatro, y que se puedan tocar de principio a fin, eso no sucede con la música que escuchan en el radio, la música que escuchan en la rodilla es como un robot, es un collage, entonces dijimos, nosotros no queremos eso, nosotros queremos hacer fotografías de nuestra música, y nuestros discos son eso, o sea, montamos un pequeño estudio al lado de un río, por ejemplo, y ahí con los pájaros y el río cantando, ahí grabamos, ¿no? Y decíamos, uno, dos, tres, y empezamos a tocar, y cuando, y grabamos varias veces la canción, y de ahí escogemos la que mejor queda, y entonces, ahí quedó esa fotografía, no está hecha con Photoshop, no es una fotografía de Photoshop, es una fotografía verdadera, familiar, como si yo aquí le tomara una foto y podía ver a cada uno de ustedes con sus rostros, con la sensación que cada uno de ustedes trae este día, así es el que nosotros capturamos esa energía, y entonces eso es un poco lo que hacemos con Popo, y es la forma en que nosotros nos queremos comunicar con las personas, decir, este mundo puede ser libre, este mundo puede ser otro, podemos persistir del Photoshop, ¿no? Como dice Galaxia, si tu foto trae efecto, es que, ahí le corres. Ay, no te hagas que sí conoce a Galaxia. Bueno, pero un poco, esa es como la intención de Popo. Bueno, sí, bueno, nada más comentarles que esta reunión de Popo se va a llevar a cabo en el marco de una pequeña gira, y ahora que haremos, nos vamos a presentar en Ensenada y nos vamos a presentar en Mexicali los próximos días 8 y 9 de abril, 8 y 10, 8 y 10 de abril nos vamos a presentar en Mexicali, 8 en Mexicali y 10 en Ensenada, en Oceana, sí, centro... Centro de las Artes, sí, tanto en Mexicali como en Ensenada. Y esto es parte del Festival por la Paz, en Baja California Norte, y ya de ahí venimos a presentarnos aquí en el Teatro de la Ciudad. El 13, miércoles 13 de abril, 8 y medio de la noche, aquí los esperamos. Vamos a estar presentando temas de los tres discos que tenemos, ya. Algunas de estas canciones son versiones de algunos músicos clásicos de Latinoamérica, como Mercedes Sosa, Ángel Ramírez, Levis Amón y El Eta Parra, y tocaremos también Víctor Jara, y tocaremos también algunos temas originales de nuestros tres discos pasados. Él hizo lo que estamos presentando ahora, se llama Te vas al sur, y lo grabamos el año pasado en un bosquecito a las afueras de Santiago de Chile, con un pequeño estudio móvil, nada más nosotros cinco, y el ingeniero que nos ayudó a mover los cables. Y pues esa es la fotografía que les vamos a estar presentando este 13 de abril. Oye Rubén, hay muchos temas, ¿no?, en el medio. Bueno, me parece que ya, perdón, ya acabó el tiempo, nada más... ¿Por qué? Porque hay dos preguntas en hacer más, ¿no? Es conferencia. No, pero tenemos una tienda de entrevistas. Es que no solo sale de 15 minutos, llevamos frente. ¿Puedo decir que si queramos? ¿Un poco más? ¿Les parecen tres preguntas más? Gracias. Este, por ejemplo, ligado con lo que dices, la naturaleza, la ecología, el cuidado, la necesidad de ubicarnos más en el medio que estamos, que nos rodea, y respetar liquidarnos. Pero conscientemente, ¿no? El ciudadano de aquí del Distrito Federal enfrenta problemas. Por ejemplo, ahorita está lo del hoyo, circula. Polémico, además, no puedes, ¿qué piensas de eso? Este problema del agua en Iztapalapa. La semana pasada, ¿qué protestas en la asamblea? ¿Qué es en Iztapalapa? ¿Qué está expiriendo agua? Llega agua, por ejemplo, los viernes, nada más, en colonias de allá de Santa María de Iztapalapa. Llega un rato, los viernes, un rato, los sábados, y a veces. Llega todo a café. Se habla de la discriminación que hay en torno al agua. Que la gente del sur usa el agua, la trata de la que envía en Iztapalapa. ¿Cómo respetar, cómo tener una postura ecológica si estamos viviendo problemas de ese tipo? ¿Qué discriminación con los recursos? ¿Qué piensan de eso, por favor? ¿A qué les suena? Me suena a que el sistema en el que vivimos crea caos, y que el caos es un método. Me suena a que, más allá de la clase política, que ya sabemos que no toman decisiones en beneficio de la población, o buscando la mejor solución, ya que somos muchos y que obviamente se van a dar estas complicaciones, que la toman en base a las ganancias y al poder que esto puede generar, etc. Lo que todos ya sabemos. Pero yo creo que la cosa es como uno estar haciendo el cambio en sí mismo. Es decir, bueno, si se trata del agua, pues sí, hay que ahorrar el agua. Hay que saber que hay que ahorrarla, hay que respetarla, hay que tratar de no contaminarla, hay que tratar de no desperdiciarla, eso me parece que es la parte que uno en el día a día puede hacerlo. Pues en cuanto a lo que hoy no circula, pues es lo mismo. O sea, me pregunto yo, ¿cómo no puede haber un poco de ganas de cambiar las cosas? Es decir, ¿por qué no convertimos a esta ciudad en una ciudad bicicletera? O sea, no es cosa ya de que un día no circule y que otro día no circule, eso, o sea, no va a funcionar. O sea, ya sabemos que son demasiados automóviles y sabemos que nos hace falta hacer ejercicio. O sea, convirtámonos en bicicleteros todos, respetemos a los ciclistas. Y así en cada uno de los asuntos que nos atañen y que, como tú dices, nos atañen a todos, porque alguien viva en Tecamachalco y otro vive en Iztapanapa, el de Tecamachalco dirá, ¿a mí qué me importa? Si no les llega a los de Iztapanapos, ¿a mí qué? O sea, eventualmente tampoco va a llegar a Tecamachalco, eventualmente. Y va a llegar el agua sucia, va a llegar contaminada. Entonces, sí nos atañan a todos esa problemática y sí debemos de ser conscientes. Y aparte, ya no es esperar cómo actúa la clase política o la clase empresarial, o qué decisiones toman, sino son las decisiones que tomo yo para estar bien en relación con todos los demás. O sea, más allá de que conozco o no a alguien en Iztapanapa, sí puedo decir, Chávez, no manches, no puede ser que gaste el agua de esta forma, o que no la golpe, o no sé, ¿no? Creo que...